Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del Rincón del Afilado. Quiero enseñaros hoy cómo cuidar de los mangos de madera de vuestros cuchillos. Lo más normal es que este tipo de cuidados los tengáis que dar a los mangos de los cuchillos tradicionales japoneses, como puede ser el caso de este Shibata, como puede ser el caso de este Yoshida, pues que traen el típico mango tradicional japonés de madera. Sin embargo, también hay cuchillos occidentales, como puede ser este Gyuto de Miyabi, que tienen el mango hecho de una madera con un acabado tal que no es tan resistente a las condiciones ambientales como pueda ser otro mango de madera, como por ejemplo el que tengo en cocina, el Shunpremier de Tim Melser. Se tiene un tratamiento final, no sé si es por el tratamiento que le dan o por el tipo de madera, pero no se reseca tanto como puede ser este Miyabi. Entonces, cuando vemos que ya se va resecando, cuando vemos que ya el tacto es seco, es áspero, la madera está pidiendo hidratación. Para ello tenemos varias opciones. La que suelo utilizar yo, el aceite de camellia. Es barato, imagino que es fácil de encontrar, yo lo encontré sin problemas por internet. No es un aceite con el que se pueda cocinar, pero es un aceite que no es tóxico, entonces es apto para la manipulación de productos que van a entrar en contacto con alimentos como son los cuchillos. Otras alternativas al aceite de camellia son el aceite de semillas de lino, que eso me han dicho da muy buen resultado, y el aceite mineral, que también hablan bien de él, pero a mí personalmente me gusta menos por el acabado que deja. Estos son aceites que se empapan muy bien y no hacen depósito en superficie. Luego hay otros aceites que podéis utilizar para los más números de los cuchillos, que dejan un pequeño acabado, una cobertura sobre la madera, sobre la superficie donde se aplique. Ventajas, inconvenientes, pues va más en gusto y en estética que en otra cosa. Lo principal es tenerlas bien cuidadas. ¿Para qué podemos utilizar también el aceite de camellia o el aceite de semillas de lino o el mineral? Para aplicar sobre la superficie de un cuchillo cuando ha pasado por un tratamiento por ácido. En este caso ha sido para sacarle la pátina, para generarle la pátina a la fuerza sobre la parte de acero al carbono, pero sin embargo en los vídeos de restauraciones habréis visto que también sumergimos las hojas en ácido para quitar el óxido. Al salir, si no les damos un baño de aceite, se oxidan. También nos valen estos tres aceites para esas aplicaciones. Para esas aplicaciones, si no son cuchillos que vayamos a utilizar, que vayan a entrar en contacto con el alimento, se puede utilizar también el WD-40, que es un tipo de aceite que habréis visto que se utiliza mucho, que aparece mucho en los vídeos de YouTube de restauraciones de piezas metálicas, de objetos antiguos. Se puede utilizar, sirve para lo mismo, para un baño de aceite que proteja de la oxidación del aire que impida que ataque el óxido. Sin embargo, tened en cuenta que si lo utilizáis en un cuchillo de cocina, lo vais a tener que fregar bien antes de que entre en contacto con ningún alimento, porque el WD-40 no se puede ingerir. Más cosas para la conservación de estas hojas. En caso de que tengamos una hoja de acero al carbono que queramos conservar, de la acción del óxido, me refiero, de la acción ambiental del aire y del agua, la vaselina va muy bien, ya que estamos hablando un poco de aceites y de protecciones. Podéis cubrir con una fina capa de vaselina una hoja de acero al carbono para evitar que se os oxide al aire. Y bueno, terminado ya con estos pequeños consejos, vamos a hacer zoom en esto y os explico un poco el proceso. Bastante sencillo, como veis, el material que necesito es el que tengo sobre esta mesa, no necesito nada más. Por un lado, el aceite que vayamos a utilizar, en mi caso aceite de camellia. Lana de acero para aplicarlo. Puede utilizarse lana del cero, yo en este caso, como tenía las dos opciones, he optado por probar con lana del cuatro ceros, con lana de acero ultra fino. Con esto recortamos un pequeño pedacito, unos tres dedos más o menos, y eso es más que suficiente para trabajar sobre las superficies de madera. Os recomiendo utilizar guantes, porque esto pringa, esto es aceite. Os podéis lavar las manos después sin problemas, pero bueno, se hace más grato trabajar sin tener las manos con esa sensación de grasa que deja cubrirse de aceite. Tengo también un botecito con ginebra para quitar luego de las hojas de los cuchillos, esas marcas de grasas, esos dedazos que les dejemos puestos. En otro vídeo que tengo hablando de la ginebra como limpia metales, pues a mí me habían recomendado hacer una disolución de 30% ginebra, 70% agua. Imagino que es para gastar menos ginebra. Esto es 100% ginebra y va estupendamente. Bueno, ya tengo mi trozo cortado. Voy a darle un segundo repaso a las hojas de los cuchillos, en parte para que podáis verlo y en parte pues para que absorban un poco más, porque las he tenido un poco descuidadas. Y les ha dado tiempo a resecarse. Cogemos pues y voy a quitar el bote de en medio, que siempre me pasa lo mismo. Y se me olvida que la cámara tiene un campo determinado y me pongo a hablar como si tal cosa. Echamos una pequeña gotita, no hace falta más, dejamos que esto lo absorba y frotamos con mimo y con cariño. A esto ya le he dado previamente, o sea que esto es un segundo repaso para que empape un poco más. Dad por toda la superficie. No tengáis problema con que se manche la hoja, esto se quita luego fácilmente. Y no os olvidéis del pomo del cuchillo, de la parte de atrás. Podéis darle un poquito aquí a la zona de la virola. Bueno, no sé qué nombre, tiene un nombre particular en japonés este pequeño rodete. Le podéis dar ahí también. Y ya lo tenéis. Vamos a por el siguiente. Este gyuto de Shibata Kotetsu. Pues también un repasillo. Este lleva poco tiempo en casa y la madera la verdad es que tiene un tacto muy agradable. Es de los tactos más agradables en madera que he tocado en los mangos tradicionales japoneses. Pero ya que estoy le doy un repasillo también que le va a venir bien hidratarse un poco. Pasamos al siguiente. Gyuto de Miyabi. Este pensaba que sería una madera tratada como otras maderas que hay en otros mangos de cuchillos de estilo más occidental. Pero como digo, no sé si es por el tratamiento que ha tenido la madera o por el tipo de madera que es. Que el tacto, con el paso del tiempo, pues es un poco más seco y va pidiendo un poco de hidratación. Con esta capita de aceite va a aguantar mucho tiempo en perfectas condiciones. Masakage Koishi, una pieza preciosa. También de acero al carbono laminado. Acero al carbono que es el Aogami Super laminado a los lados con dos capas de acero inoxidable para mejorar. Pues para hacer más sencillo el mantenimiento. Ya que es menos la superficie oxidable que deja el descubierto. Y con un acabado pues martilleado. Que por cierto, se ha acabado martilleado, se descubrió por accidente. Se descubrió que era útil y que merecía la pena dejarlo por accidente. El martilleado en la hoja de un cuchillo, pues bueno, es lo que se obtiene al trabajarlo encima de la forja a golpe de martillo. Y a golpe de recalentarlo y de martillo. En la prueba, no recuerdo si era de nuevas aleaciones o de nuevos... En algún tipo de trabajo de la hoja, en algún tipo de innovación. A uno de los artesanos japoneses, pues bueno, iba con prisas. Y como en cualquier parte en la que se va con prisas, pues recortaban fases del proceso. Entonces, no terminaban de lijar la superficie de la hoja antes de darle el vaciado y el afilado. Sino que simplemente lo sacaban lo más rápido posible de la forja, lo tenían. Y sin darle ese tratamiento estético a la hoja, cogían y lo llevaban a afilar y hacían la prueba de corte. Y veían que con este acabado, en las hojas se adhería menos el alimento. Es decir, al ir cortando el alimento no se pegaba a la hoja. No hacía ese vacío, no quedaba pegado sobre la superficie de la hoja. Sino que la entrada de aire, facilitada por estos pequeños hoyitos del martillado, pues hacía que fuese más fácil que se separase. Entonces, pues bueno, un descubrimiento accidental, inesperado y que no iban buscando, pero eso que se encontraron. Bueno, una vez que terminamos con esto, simplemente dejamos reposar los cuchillos. Y el siguiente paso sería limpiar la hoja del cuchillo con la ginebra. ¿Para qué? Pues para lo que he dicho, para no dejar la grasaza por medio. Como no puedo esperar a que se sequen las hojas, para enseñaros esto, porque se supondría tener que volver a grabar mañana y últimamente estoy un poco justo de tiempo, pues lo que vamos a hacer, a ver si le damos la vuelta a este guante, es enseñaros el tratamiento ya mismo. Bueno, el tratamiento es una palabra quizá un poco pretenciosa para una simple limpieza de la hoja, pero bueno, vosotros me entendéis. Entonces, cogemos, pulverizamos la ginebra, lo que pasa es que me voy a pringar los dedos, pero bueno, todo se va por enseñar. Pulverizamos la ginebra y frotamos. Eso es. Otra opción es que cojáis con un estropajo la parte suave, igual que cuando los laváis. Y le deis una limpieza pues con agua y jabón, y luego ya si queréis le deis el remate con ginebra. Pero para que veáis que la ginebra deja un acabado muy bueno y el alcohol, pues bueno, es un desengrasante bastante apañado. Con esto ya hemos conseguido limpiar la hoja del cuchillo. Y a pesar de haber estado con aceites que suelen manchar bastante el acabado estético, lo suelen dejar un poco de aquella manera, pues bueno, más o menos esto hace el apaño. Se beneficiaría de todas formas de darle un repasillo con un estropajo, pero para que veáis que con esto, con algo tan sencillo, pues entre el aceite de camellia y la ginebra, pues podéis tener el cuchillo en perfectas condiciones. Espero que os haya resultado útil el vídeo, espero que os animéis a ponerlo en práctica con vuestros soportes de madera, con vuestras tablas de cortar, con los mandos de vuestros cuchillos. Y un abrazo muy fuerte a todos. Y un abrazo muy fuerte a todos.